¡Suscríbete al canal! ¡Qué chingado! ¡Ah, bueno! ¡Mi compirte tiene...! ¡Wey! ¡Mis cosas! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis cosas, cabrón! ¡Wey! ¡Me robaron! ¡Me han robado! ¡Wey! ¡Me robaron todo! ¡Qué pedo! Bueno, vamos a ver... Ojalá que no se vuelva a buggear todo este pedo Porque en la partida pasada... ¡Ya valió verga este pedo, güey! ¡Mierda, güey! En la partida pasada pasó lo mismo Les platicé que estaba jugándolo en Twitch Y este... Y... Pasó lo que aquí Ya tenía un chingo de avance Entonces, cuando guardé la partida Para poder, este... No sé, seguirla después Que fue lo que hice en el último episodio Se buggearon las botellas Las latas y las botellas Para poder hacer las monotov Y las latas, pues para... Echar el chupirul Pues miren Se volvieron a buggear, güey Ya no me aparece ni madre What the fuck Entonces, pues... Si es una chinga, güey Porque tiene que estar ya comiendo Y las pinches pelotas aquí Chingan a su madre Es una chinga Porque tiene que estar comiendo Para recuperar energía Cuando con una lata la puedes librar O sea, te quitan todo eso... Todo eso extra que tiene Chinga tu madre, pinche pelota Ah, qué coraje, güey Pero bueno ¿Quién chingados te manda? Falta estar haciendo gameplays de alfas, cabrón Digo, se comprende Cierto punto, ¿no? Claro, no, los medicamentos No están buggeados, güey Suelta Este güey tiene hambre Falta que se vaya a buggear Si se buggearon las barras Ya valió madre, güey Las pinches pelotas ya, güey Ya me castraron, güey Ahí está ¿Por qué a mí, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Es que está cabrón Está cabrón, tío Leña, güey Leña Mierda, güey Pues es que si me pegan la madre eso Si te quita un chingo Como que de avance Que ya llevas Ah, vamos a ver la trampa De los conejos, tío ¿Por dónde la puse, güey? Creo, según yo No me te engañé, güey No está Oh, miren ¡Conejito! Ven, pinche, el agarto Oh, no, madre ¿Dónde te fuiste? Oh, te vas a pelar, bitch ¿Dónde estás, güey? No, mames Estoy bien pinche Si algo no lo veo Hombre, este puto Está riendo de mí Por ahí, por otro lado Aquí se metió muy hot Y ya después lo perdí, güey ¿Dónde estás? Se fue el pinche lagarto, güey Me la aplicó Oh, miren Ya van aquí Los puestos corriendo ¿Ya los vieron? Mierda, güey ¿Qué es ese pinche ruido? ¿Dónde había puesto la... ¿No he hecho la trampa aquí? Ándale, cabrón Ven, puto No mames Me lo cambiaron por un conejo, güey ¿El conejo también ya se me peló? No, hombre No, güey Es que este dato es lento Como el alfalto, güey Y eso se bugean, güey Ahí andan aquellos pinches hotos, güey Vente, conejo Espérate, puto No mames Aguanta Creo que estas madres también se... Se bugean, sí, güey Vale a madre la vida Mierda Y por eso es mejor que eliminé la partida pasada Por esos mismos problemas Quiero un pinche lagarto Bueno, quiero como cuatro, güey Miren, le voy a hacer clases de cacería con el alfalto, güey Quédate quieto Ya, miren, ya lo vi Siempre Clase número uno Quédate quieto, papi Ya tú sabes Mueve tantito Donde vas a estar Y quédate quieto, güey Nomás observando alrededor Lentamente Que miren, juega Está bien pinche barrido Quédate quieto Quédate quieto No hagas ruido, cabrón Bueno, si es que no aparece ni madres Te mueves a otro lado La verga, eh Te quedas quieto Llevo un conejo a la derecha Pero no, conejo no quiero matar Otro conejo ¿Qué hubo? Me pasó uno ahorita Es que así es el business, banda Tienen que aprender Pinche cacería con el alfalto, güey Si no ¿Quién les va a enseñar? ¡Conejito! Contigo no tengo pedos Por el momento Chingo el conejo, güey De pronto De pronto, Flash Ok, te pusiste de pechito Ahí te voy a dejar la carneta, güey Que bien se da chingo Ah, no Nada más puedo llevar uno y uno, güey Oh, entonces yo voy a tener que chingar al conejito Es mi conejito Es tan venido Ay, que no me la llevas, puto No, hombre, papá Chingar ¿Ya vieron que hay antes de ver? Bueno, creo que es tiempo De poner algunas otras fogatas Creo que puedo poner esta No, está muy Está muy pinche, güey No mames Creo que puedo poner esta por aquí Oh, fuck Ahí Y creo que Debería poner otra igual A esa Por aquí Ok Y tengo que poner otra aquí atrás Otra aquí Siento que con eso A que punto se me queda bien todavía Ese voy a de querer conmigo Me estoy toqueando ya de lejos Y que chingón, malda Que les esté gustando la serie Y el juego, la verdad Sabía que les iba a gustar Este Y que chido que si les esté gustando Y les esté atrayendo el juego Ténganle paciencia, güey Yo sé que van a decir Ah, que pinche juego Que la chingada Señorita Laura Pero ténganle paciencia O sea, todavía le falta Le falta un buen Espero que no lo abandonen Espero Hojitas, hojitas Sinceramente espero Que no lo vayan a abandonar Y se vayan a ir con todo el varo Güeyes Y vaya a valiar madre Todo el desarrollo del juego Porque yo sí le veo mucho futuro Digo, porque ha pasado, ¿no? De que salen por el jueguillo Se lanzan Se van con el O sea, mucha banda lo compra O que se va a poner chingón Y este Y se quedan con el varo Y ya no lo actualizan Ni siguen el desarrollo Ni nada Ojalá que no pase, güey Ojalá que le sigan echando huevos Porque así se le ve mucho futuro Un brother me preguntaba Y se me pareció muy interesante Su pregunta Un brother me preguntaba Este Oigan, falta ¿Y qué pedo después, güey? O sea Ya haces tu Tu refugio Y la chingada ¿Y qué pedo? O sea, ¿qué prosigue, güey? Bien, estos putos Y... Sí, güey O sea, ¿qué prosigue? ¿Qué pedo con el niño, güey? ¿Qué pedo con la historia? Oye, supongo que esta madre Obviamente debe seguir la historia No sé, me gustaría que hubiera Como que más cinemático, güey O que supieras ¿Qué pedo? Que no fuera tan Tan mundo abierto Así como que Rómpete la madre Y que aparte Tuviera el multiplayer Que fuera mundo abierto No sé, un servidor Como con tantos güeyes Y ya fuera más de supervivencia O sea, ¿me explico? O sea, como tipo Daisy De que ya al final de cuentas Los caníbeles chingan a su madre Y ya nada más cuidarte De la demás banda Te da chingón, güey Tienen que admitirlo Déjame Déjame, puto Te metas con mi cucu Acuérdate que te hago la sombra, pene, eh ¿Dónde es? Ok Vamos a prender De una vez Estos pinches fogatos Ok, estos güeyes Ya están dejando Bañar sobres, carnal Hace noche Llega lo pinche cholo De una vez Órale Órale, bitch Hombre, si ya tengo aquí Todo mi desmadre Baby Bájenle de huevos Ahí está, miren Ahora sí, putos ¿Cuál es su pedo? ¿A qué es? Le echo al perro Traigo armadura And on fire, bitch Puta, empezó a llover ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vente, puto Sus huevos, ¿o qué? Órale, puto Órale Órale, órale, órale No, no, no Le vayas a correr Pinche cholo, eh Adiós, frijoles Adiós, puto Nomás la pinche cabeza Que luego es difícil de conseguir Échame una pata, ¿no? ¡Fuego! Te voy a lavar las manitas Porque me ensuciera Pero no, pero no Bueno, vamos a dejar El zapatito a un lado Ok, vamos a tratar de dormir A ver si se puede Y no me hagan talla En esos vatos Ya valió verga Este pedo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chilin! ¡Chilin! Mira, ahí está Está la pinche lumbre, eh ¡Ey! ¡Aléjate de mí! ¿Va a hacer paro o qué? Pinche bola de montoneros Culeros, cabrón ¿No ves el pinche totem ahí? ¿Qué dice? No te acerques Pinche caníbal No, hombre No, hombre Güey, yo vengo Vengo de las calles Puto Oh, es que se apagó Esta mierda, güey Oh, aguanta, aguanta Estoy prendiendo El pinche totem, güey Ok ¿Quién se va a dejar venir? ¿Quién se va a dejar venir? ¡Ah, la verga, güey! Le hablaba una lavanda, güey ¿Qué pedo? ¿Te vas a poner el pedo o qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chilin! 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 ¡Ahí empezó! ¡Ahí empezó! Órale, órale, órale Ahí está, ahí está ¿Qué pedo? ¿Suficiente o qué? ¿Quieres ver más sangre, cabrón? ¿Quieres ver más sangre ese? ¿Eh? ¿Quieres ver más sangre, Holmes? Órale, puto ¿Quieres ver más sangre? Puto Estos huevos, carnal ¿O qué? Despuntos, rifa Ese ¿Qué pedo, putos? ¡Ey, ey, 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 ey! No, no, no No se hagan dañe, güey No joten, güey No joten O sea, esos hijos de perra, güey Quieren llegar a mi barrio, carnal No mames Güey, es que pedo, güey Entran y está el pinche tótem Y se ponen al lado Y les vale madre, güey Prendete, puto No tengo energía, carnal No, me van a hacer bajado Me van a hacer bajado Ya me mataron los pinches jotos, güey Oh, me mataron Hijos de puta, güey Mierda, güey Me han matado Chilen, chilen Nos llevan aquí de esas hachas Sí, lo chido Ah, como ya te partieron la madre No está el morro aquí, verdad Catorce, pues ¿Por qué no lo cuentan todos de una vez? Se lo estoy viendo, güey Bueno, jugámonos de la chingada Ups, acá no es Es para allá No, hombre, te engañé La madre, ¿para dónde es, güey? A ver, acá Mierda, güey Qué putos, güey No, se agandallaron La neta, banda, se agandallaron, güey Se agandallaron los vatos, güey Mantallas de mierda, güey Siempre la salida está por acá Bueno, me topo a uno ahorita A partir de toda su madre ¿Dónde está el puto? Vente Estás viendo que me quiero esquitar Y tú que no aprendes, cabrón Estás viendo y no ves ¿Qué pedo, güey? Ahí está Güey, me llevo la pinche cabeza, güey Ahora sí ¿Por dónde te bajaría esta madre? Es por acá No mames, güey Cubierto en sangre, güey Pues aquí qué pedo Oh, esta madre Toca apagarla, güey No se lava con eso Puta, pues qué mamón, güey Se agandallaron los vatos, güey Es más, el capítulo se va a llamar Se agandallaron los vatos, güey Así se va a llamar, güey Por pinches gandallas, güey Ahí está, güey Esa agandallaron, güey Es de noche No mames Ah, no, es de día, güey Ah, ya había sacado un pedo Dije, no, no, no Ahí está mi casa, güey ¿Por qué no me marca la madre de la casa? Oh, porque no he hecho la otra madre, güey Yo me entiendo Perdón, perdón Sí, de que esta madre Y que la madre Y que no sé qué Bueno Ay, ay, ay Bueno, tengo que buscar mi casa, güey Vamos a llevar una vez cosillas, güey Uy, espérame, espérame, espérame Ahí está, güey La pinche Hachalo, esta güey la tira Y la vale madres Ahí está Hacemos un pinche lagarto En el camino Ah, muchos huevos No, hombre, compadre Ahorita no viene encabronado Ni te acerques, puto Que te voy a reventar, güey Te dije, culero Te dije que no te acercaras Vénganse todos, puto Ahorita no voy a hacer bajados A la chingada Tres puntos, puto Tres puntos No, hombre Chinga tu madre, güey Ah, ah, me van a matar No 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 Por favor, no No Esas pinches botellas glitchadas Que no las puedo agarrar, güey ¿Por qué no las puedo comer, güey? ¿Por qué no las puedo comer La pinche medicina, carnal? Ah, qué mamadas, güey Esta me también está toda glitchada, güey No las puedo Me van a aparecer, güey ¿Por qué? No, hombre, güey No, hombre Son mamadas, güey Qué pedo, güey ¿Cómo voy a restaurar mi pinche energía? Amigo, explícame tú Cómo la restauro, por favor Mamadas del mundo, güey Esto me está avanzando, güey Ya voy, putos No, hombre, güey Me están aguantando ahí, güey Pues ya está, banda Ojalá que les haya gustado el capítulo Nos vemos en el próximo A ver si sobrevivo esto No creo, güey Créeme que no va a ser una serie Que van a tener muchos capítulos, eh Igual y vamos a morir A lo mejor le damos en stream, no sé Porque sí, este Está bien cañón Yo creo que ya deberíamos de darles, güey A esos güeyes Bueno, vamos a aguantar el siguiente capítulo Gracias por todo Gracias por todos esos likes, señores Este, gracias por todos los comentarios Ahí vienen dos más, güey Ahí vienen dos más, cabrón Otro más No, me van a partir mi madre, güey Y pues ya, nos vemos en la próxima Aquí nos quedamos Y a ver cómo me va Ahí les cuento Bye ¡Gracias!